El impacto que en la población uruguaya está generando las enfermedades notas visibles y particularmente el cáncer, que es la segunda causa de muerte. Y que bueno, el contexto en el cual esta situación se da tiene que ver con un país que ha aumentado la expectativa de vida. Las personas viven más y con ello hay una carga de enfermedades que se incrementa, es propio de los países de renta media y renta alta. Que de alguna manera logra más expectativas de vida, pero de alguna forma se incrementan un conjunto de enfermedades vinculadas a factores de riesgo conocidos como el tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, sobre los cuales hay que trabajar intensamente. En nuestro país de alguna forma hay un conjunto de políticas que se vienen desarrollando, promovidas desde el gobierno, del presidente Tabaré Vázquez, tendientes justamente a ingirir sobre esos factores de riesgo. Son políticas intersectoriales, no solamente son del sector salud. Y lo que apunta justamente a que la población conozca es que en el caso del cáncer, del 30 al 50% del cáncer es evitable disminuyendo los factores de riesgo. Y a su vez hay otro porcentaje de cánceres que si bien son evitables, diagnosticados precozmente y tratados adecuadamente, se curan. Estamos hablando de que un 30% de los cánceres entran en esta última categoría. Todo esto hace impacto en que tenemos que seguir generando políticas públicas tendientes a concientizar a que la población tome distancia del tabaquismo. Sobre todo estamos muy preocupados porque ha habido un incremento del cáncer de pulmón en la mujer, por ejemplo, porque se constató un incremento de mujeres que fuman. Y rápidamente eso está incidiendo, que hoy es la tercera causa de cáncer en la mujer, el cáncer de pulmón. A su vez, de alguna manera, incidir en que las personas con su médico tratante se hagan los controles preventivos periódicos. En particular, algunos que son muy sencillos, la población tiene que sacarse el miedo, tiene que hacerse los controles. ¿Cuál es la cifra más positiva con respecto a esta disminución de la mortalidad y en qué casos? Bueno, yo diría que en el cáncer de mama, por ejemplo, la mujer ha sido muy importante porque, bueno, ustedes saben que se ha promovido el control periódico de mamografía. Incluso es gratuito, de alguna manera no tiene costos. Lo mismo para el cáncer de cuello uterino, el Papa Nicolau, que eso también ha determinado una disminución en cáncer de cuello uterino. Es decir, todo lo que hagamos, de alguna forma, tendientes a promover el control periódico con su médico tratante, va en la dirección correcta.